Las iluminadas bases que responden al alto comando de la izquierda iluminada nacional e internacional, por lo menos respecto a lo nacional, están decididamente comprometidas a competir seriamente con la derecha. Por eso su propuesta ha sido que no nos vote ningún heterosexual poner candidatos heterosexuales, pero que no nos voten heterosexuales, y lograr el voto masivo de personas que no sean descendientes de españoles ni, obviamente, de algunos otros imperios. Por algún motivo no les molesta el voto de descendientes de italianos. En ese caso, ahí sí, aunque es un flor de imperio el romano y tiene un estado vaticano, el mayor imperio de la historia de la humanidad no les molesta. Así que, por esta senda tan acertada, donde se llama a que para instalar un presidente argentino nos voten los mapuches y los no heterosexuales. Bueno, esta estrategia debatida en las bases, que todas están formadas claramente en la dialéctica hegeliana, marxista, y que evidentemente saben muy mucho de estrategia política, seguramente han leído muchísimo, muchísimo, de Manuel Ugarte, de Hernández Arregui, de John William Cook, de Scalabrini Ortiz, tanto habrán leído, que se busca además el voto malvinense del inglés. El voto del inglés y el voto del mapuche. Y esto, seguramente, será una estrategia muy acertada. Y se llama al repudio del voto de los descendientes de españoles. Y creo que también de los descendientes de irlandeses. Y si son descendientes de españoles, irlandeses e italianos a la vez, y además tienen un poco de sangre autóctona, ese voto ya les cae mal. Así que, en esta nueva estrategia, que, bueno, ojo porque pueden romper las urnas, ¿eh? Cuidado, cuidado con la izquierda iluminada. Cuidado, ¿eh? Yo soy de izquierda, pero, por algún motivo, esa clase de iluminación todavía no me llegó. Estoy en contra de que repriman QOMS, mapuches. Ya lo aclaré muchas veces. Estoy en contra de que repriman mujeres. Lo aclaré muchísimas veces. Estoy en contra de que asesinen militantes. Estoy en contra de la burocracia sindical. Ni te digo de la oligarquía y de la derecha cuán en contra estoy. Y en contra de la deuda externa ilegítima internacional. Pero, lo que a mí me llama la atención es cuántos cuadros brillantes, cómo sobran, ¿no? O sea, son multiplicidades. De ideólogos esclarecidos y maravillosos estrategas. ¡Qué bien que nos va a ir!